que ahora impera en nuestra patria. Este pueblo siempre, por años, ha venido luchando por la reivindicación de los derechos laborales, por el respeto a los territorios, por el respeto a la naturaleza, por el respeto a las libertades, por el respeto al bienestar colectivo de todo un pueblo. Lamentablemente, la clase política que gobierna este país ha traicionado, ha renunciado a la gran aspiración de este pueblo que algún tiempo tuvimos la esperanza de elegir a un gobernante para que a partir de allí empiece el proceso de cambio con la propuesta de estos sindicatos, la propuesta de una nueva constitución, la propuesta de un nuevo modelo económico, la propuesta de revisión de los contratos con las transnacionales, la propuesta de las reformas laborales en función a que cada vez se respete al trabajador, se respete al pueblo para cuidar sus derechos. Esa gran aspiración ha sido frustrada, ha sido traicionada, pero no por el pueblo, sino por aquellos que lo dimos alguna vez, alguna confianza, alguna responsabilidad para que a partir del espacio del Estado pudiera cambiar realmente las estructuras económicas de este país. Pero es este pueblo mismo que sale a las calles con derecho a construir la unidad social y política. Compañeros, no debemos entretenernos en cosas mezquinas y pequeñas. Creo que este país si tiene salida, si tiene futuro, por ello desde las rondas campesinas llamamos a la más amplia unidad social y política. Y esa tarea se construye en los diferentes escenarios, en los diferentes espacios, una de ellas es esta jornada del día de hoy, 9 de julio. Compañeros, llamamos a la profunda reflexión que debemos un poco más avanzar fortaleciendo nuestras organizaciones, porque así como estamos, aún todavía tenemos debilidades. No somos suficientes para una lucha trascendente. Por eso es que la responsabilidad recae en todos los dirigentes y dirigentes de todos los gremios y sindicatos para que trabajemos y generemos las condiciones para traer abajo a este sistema económico neoliberal que cada día asesina al pueblo, cada día asesina a los derechos fundamentales, encarcelan a los líderes, persiguen a los líderes, vulneran los derechos. Ahora se están ocupando la clase política de sacar leyes a cada hora en contra del trabajador, en contra de los pueblos, y eso no lo podemos permitir. Aprendamos, compañeros, de esa lucha de los jóvenes que con cinco días de batalla lograron derrogar esa ley juvenil laboral, compañeros, en la cual le pedimos un aplauso para esa juventud digna. Para finalizar, compañeros, desde acá, desde Cajamarca, expresamos nuestra amplia solidaridad con los hermanos de Arequipa que están en resistencia, nuestra amplia solidaridad con todo el país que hoy día ha salido a las calles y preparemos nuevas batallas, nuevas luchas. ¡Viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la resistencia del pueblo! ¡Viva! ¡Abajo la traición! ¡Abajo! ¡Abajo el estrellismo! ¡Abajo! ¡Abajo los encaradores de la patria! ¡Abajo! Muchas gracias, compañeros. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!